Y continúan las investigaciones en torno al asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y es que autoridades de la Policía Nacional investigan si el prófugo de la justicia hablamos de Yulan Adonai Aqchaga Carías, alias El Porqui, estaría detrás de este asesinato Según un informe de la Policía de Inteligencia, el paradero de los primeros seis mareros que habrían participado activamente entre varios hallazgos se logró conectar con alias El Porqui con la detención de sus principales compinches Salgo de nuestro recurso humano, la logística y el talento y podamos proceder con las líneas de investigación ya plenamente identificadas ¿Cuántos detenidos hasta el momento en este caso? Los que ya se mencionaron en las dos conferencias de prensa realizadas tanto en la Secretaría de Ciudad por parte del señor Director General de la Policía Nacional mi Comisionado General Héctor Sánchez Velázquez y en la otra conferencia de prensa que se realizó en Casa de Gobierno hace cuatro sábados en donde dio a conocer las pesquisas, los detenidos y las preliminares que se han obtenido gracias al trabajo investigativo del Departamento de Homicidios y la Oficina de Víctimas Especiales ¿Se habla que están trabajando agentes de Estados Unidos junto con usted en este caso? Bien, en casi todos los casos de relevancia que tenemos en la Policía Nacional los agentes de la DEA, del FBI y otros organismos gubernamentales del pueblo y gobierno de Estados Unidos dependientes del Departamento de Estado de Estados Unidos de América han estado apoyando desde hace ya los últimos 14 años este caso no es la excepción porque el INL como oficina está ayudando no solo con la sorcería sino que con la logística y también con el entrenamiento de muchos de nuestros recursos humanos que están efectuando estas investigaciones hoy por hoy ¡Gracias!